Cuando me doy cuenta Y cruzo la calle y falté con presencia Y no está tu mano en mi mano franca Que una vez te di, siento que la vida se aleja de mi Tu no eres ni siquiera la mitad de lo que fuiste una vez Cuando conmigo vivías Y las penas se llevaron por allá Por donde quiera te vas y te encuentras todavía Como aún me gustas Si quieres que te ame Voy a amarte niña Como no te he amado Y estoy a tu orden Sin preocupación De una forma libre a tu disposición Yo no soy ni siquiera la mitad de lo que fui una vez Cuando contigo vivía Y las penas se quedaron por allá Por donde quiera te vas y te encuentras todavía Ya no existe ni siquiera la mitad De mi problema de ayer Ni de mi melancolía Solo existe el cariño y nada más Aquella forma de amar Ya no existe vida mía Oye, yo amar ¡Más! 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 La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Y al pensar en el pasado siento Que la vida se me va Y me doy cuenta, molata, de que ya no está La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Como aún me gusta Si quieres que te ame Voy a amarte niña Claro que te voy a amar Pero recuerda Que nunca va a ser igual La mitad Ya no existe la mitad De lo que había De aquella suma Tontas de cariño Solo queda en el momento Un cincuenta por ciento Y nada más La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Y por eso Soy lujo de este corazón ¿Quién de ustedes me lo quiere a mí comprar? Solamente Vale la mitad De la mitad La mitad Una cuarta parte De la mitad De lo que había Oye Te demostré ya mi cariño Te estrella todito lo que tenía Y solamente me brindaste Oye mentira La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Oye Yo te deseo el bien Mamita No te deseo el mal Pero recuerda Tú por aquí Y tú por allá La mitad Ya no existe la mitad De lo que había De lo que había De lo que había Solo queda la mitad Por eso yo de ti De ti yo no quiero nada La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Oye Y esta es la banda Que deleita Mistera Finke De cojado Willy Rosario Que le hago Chalipadilla La mitad La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Y ni de las penas Sin cara Ya no queda Hoy en día La mitad Hoy en día Hay problemas Que dejaron allá Y por allá Se van La mitad Ya no existe la mitad De lo que había No cariño Mira yo te digo Mira no Por ti yo no No me vuelvo loco Por eso Ya yo no vuelvo A los cocos La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Oye El amor Y el interés Se fueron Al campo un día Si era más mentira Que el amor Que me tenía La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Por eso 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 Yo tengo La alegría Desde que te fuiste Mamita La mitad Ya no existe la mitad De lo que había La mitad Eso es el pan amigo Erick Roble Y ahí tienes jabón Para que lave Sabroso